Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy en la cacha, hola chicos, vamos a ver un nuevo episodio de nuestros puchamones y vamos a explicar un poquito qué va a pasar ahora con el tema de las raids y todo este tema que se viene ahora con la cuarta generación, chicos, cuarta generación Lo primero que se viene es que todos los gimnasios van a tener ahora raids de nivel 1, como por ejemplo van a tener a pokémones como Beatfoot Otros como Buneri, por ejemplo, y también como Cricota, ¿ok? Y también van a aparecer Shinix, ¿ok? Que son pokémones que van a aparecer como raid número 1, o sea, van a ser bien fáciles de matar, la verdad No va a ser muy difícil y por otro lado también nos enteramos de que va a salir obviamente Shink en estado Shiny en estos gimnasios Así que bueno, ahí está la posibilidad también de poder atraparlos Por otro lado también nos enteramos aquí en Pokéhoop, que es una página muy buena, que los pokémones regionales van a conseguir así Son Chatot, Pachirisu y Carnivate, ¿ok? Son pokémones que van a ser regionales Por ejemplo, Chatot va a ser solamente de... en Brasil, Australia, Uruguay, Argentina, South America, que es Sudamérica O sea, Sudáfrica, mejor dicho, Chile, Zambia, Paraguay y Nueva Zelanda Este es Chatot, o sea, nosotros los chilenos tenemos a Chatot Después tienen a Chirucit, tienen la gente que viene de... bueno, North Eastford No, esto viene de Ártico... ok, la región del Ártico, después sale Sachsen, Edenton, Britson, Colombia, Lambador y bueno, Rusia Son nombres muy difíciles de pronunciar, pero bueno, voy a intentar Jackie Durunger, Alabama, ok Después viene Carnivate, que viene solamente, se sabe español, en Florida, Texas, Alabama, North and South Carolina En Bahamas, ok, es el sur de Estados Unidos, eso está perfecto Y luego tenemos estos pokémones que van a aparecer sí o sí Así que vayan reventando sus huevos, sus pelotas que tienen ahí guardadas Para que saquen nuevas pelotas, porque los huevos que se vienen ahora van a tener también pokémones como... Como ya nombré anteriormente, Sheiks y Railu, ok Estos son pokémones de 10 kilómetros solamente, 10 kilómetros Y más que todo, se diría, eso es lo que se viene por ahora anunciado por Pokémon Hoop Que la verdad que es la página más confiable que puede haber Así que chicos, eso es la noticia, ya saben Suscríbanse, dejen like, comenten, por favor, compartan este canal Y los veo en un próximo fucking episodio Ah, otra cosa, voy a dejar mi otro canal acá arriba Que es un canal medio paródica y bien genial Que a la gente no le va a gustar, pero lo voy a dejar igual Así que cuídense, cuídense, cuídense ¡Gracias!